hace 19 meses que estoy en el congreso y hace 19 meses que los demócratas tienen en sus manos el poder de la cámara de representantes en las manos de la señora nancy pelosi y desgraciadamente no ha pasado una sola ley que lo ayude a usted a su economía y a su bolsillo por ejemplo uno de cada cuatro personas en los estados unidos cuando va al supermercado tiene que dejar algo en los manaqueles porque no lo puede pagar no puede pagar por todo lamentable una de cada dos personas que va a la gasolinera no puede llenar el tanque porque no tiene suficiente dinero para llenar el tanque de sacar eso es completamente impensable desgraciadamente en estos últimos 19 meses lo único que los demócratas han tratado de hacer específicamente los liberales en washington es gastar más gastar su dinero porque usted es el contribuyente o subir los impuestos los impuestos a su bolsa y lo más lo más triste de todo esto es que esta situación se hubiera podido evitar se hubiera podido evitar porque esto ha sido hecho por la mano del hombre la mano de la administración del presidente no un desastre natural es así y esta es la realidad que vivimos mándenme sus comentarios